Música Ay pequeñines, que bien me lo hiciste pasar tiempo atrás Bueno, tú ya no, tú ya hace tiempo que te retiraste Pero tú todavía, a pesar de tener más de 40 años Sigues haciendo unas peleas increíbles Y además derrotando a gente de 20 y tantos años Bueno, antes de comenzar Tengo que preguntaros Estos dos pequeñines, ¿quiénes son? Creo que la mayoría lo sabréis Pero otro mucho no, así que espero leerlo en comentarios Como también espero leer en comentarios Como no, de que vais a estar este próximo sábado En la narración de UFC 276 Bueno, yo creo que es un grandísimo evento Ya se me sueltó esto por aquí Pero bueno, seguimos No hay ningún problema Que voy a estar este sábado en la madrugada Narrando, como siempre Y creo que va a ser además una cartelera increíble Destacada, como no Por la pelea estelar En la que van a disputar el cinturón de los pesos medios Israel de Stey Levender Adesanya contra Jared Dequila Gorilla Cannonier Una pelea que a priori a mí Se me antoja Fácil de predecir Lo cual no significa Que por esas reglas de tres Yo cuando me parece que es más fácil Tenga que acertar No, ni mucho menos En ocasiones Tú puedes ver una cosa que a ti te parece Pero luego al final Lo que ocurre dentro de la jaula Es bien diferente Y de eso es lo que yo quiero Hablar con todos vosotros Y os vuelvo a recordar El sábado Quiero que estéis todos aquí Como siempre Que vamos a hacer una velada apasionante Jared Cannonier Alguien que destaca Yo creo que por su gran masa muscular Y también porque a nivel de codo Y sobre todo de las low kicks Es un tipo bastante devastador ¿Por qué tiene tanta masa muscular Jared Cannonier? Sobre todo Si lo podemos comparar con su próximo rival Que es Israel Adesanya Al cual sabe que es alguien muy fibrado Pero no destaca por tener una masa Excesivamente grande Atrofiado Lo cual le va a dar ventaja Pero ahí quería llegar Pues es que el norteamericano Estuvo militando desde antes Incluso de entrar en UFC En AFC El Alaska Fighting Championship En la división de peso completo De hasta 120 kilos Son muchos kilos Lógicamente no se veía tan fuerte Como se ve ahora Una vez que entró en UFC Al poco tiempo Se pasó a los pesos Semi-completos En la cual no le iba mal del todo Ni mucho menos Oye, cabe decir Que el AFC fue campeón Bueno, aunque eso tampoco Tiene mayor trascendencia Porque es una liga Muy, muy, muy pequeña Y luego Hace relativamente Poca, poca fecha Bueno, algún que otro año Pero poquito Fue cuando se pasó a peso medio Y ahí es cuando Verdaderamente Le ha ido fenomenal Ya que Lo ganó todo Excepto Cuando se enfrentó A alguien Como Robert Whiteacker Pero es que en peso Semi-completo También llegó a perder Con Dominic Reyes Y este detalle Es bueno que lo digamos Porque A ver Aunque es un tipo Que físicamente para mí Es un portento Es un Yomero Es un Joel Romero Es un Melvin Van Gogh Es un Tyron Woodley Es de esos tipos Que son Bueno, genéticamente Y a nivel de fuerza Creo que están bastante Por encima De la media En su división Pero Cuando se encuentra Con la técnica Y es lo que yo Quería daros A entender Es cuando Verdaderamente Empieza a fallar Y además Yo creo En este caso Midiendo 1,83 Frente al 1,91 De Adesanya Con tanta masa muscular Su capacidad de alcance Desde luego Se ve Bastante Atenuada Con respecto Bueno, pues A ese látigo Que es el nigeriano El campeón Que nunca ha perdido Un combate Dentro del peso medio Solamente fue en su debut Ante Ante Jan Blachowicz Como ya sabía Aquella pelea Bueno, que prácticamente Los derribos Fueron los que le dieron La victoria A los polacos Y además fue A la decisión Nunca ha sido Noqueado Adesanya Nunca Ha sido sometido En MMA Y en Como digo En peso medio Nunca Ha llegado a perder Además hay Algunos que otros factores Importantes Como decir Que Jared Caronier Solamente ha disputado Una pelea De 5 asaltos Alguien con tanto Músculo Si acaba De Bueno, llegar al final Y de ir consumiendo Esos asaltos Los va a padecer Eso es evidente Porque suele ser Algo común Cuando alguien Tiene una masa Muscular Destacable Acaba consumiendo Mucho más oxígeno Y a partir de ahí Bueno, pues empiezan Los verdaderos Problemas Y el auténtico Calvario ¿Cuántos disputos Israel Adesanya? Pues 6 Y además Terminando Super bien De cardio Y bueno Pues te hago Digo Con una respuesta Física Unos reflejos Y una velocidad Que verdaderamente Asustan Porque es un tipo Que está Muy bien Preparado Y además Técnicamente Es exquisito Y desde luego Como he dicho antes Jared Kanorier Falla siempre Cuando se encuentra Con alguien Muy superior Técnicamente Como le pasó Con Dominic Reyes Y sobre todo Y en esta división Con Robert White Con lo que yo creo Que si se va a enfrentar Ante El luchador Técnicamente Más completo Eso sí De pie No en el suelo Pero es que tampoco El Kill la Gorilla Es un luchador Que destaque Ni mucho menos Porque es alguien Fantástico En el grappling Porque en UFC Jamás ha llegado A someter a nadie Solamente lo hizo En el UFC Allá por el año 2011 Pero bueno De eso Ha llovido Pero mucho Mucho Y aquí en UFC Como digo Jamás ha podido Someter a nadie Eso sí Es un auténtico Verdugo Golpeando Es un tipo Como digo Que aprovecha Su fuerza Y que bueno Si es capaz De romper la distancia Con inteligencia Entonces podría Hacerle mucho daño A Israel Adesanya Como a cualquier otro Luchador Que sea capaz De ponérsele En frente Pero es que ahí está Israel Adesanya Un tipo que sabe Muy bien Mantenerse en la distancia Y que si ve Que hay peligro Va a salir corriendo Como ya lo hizo Por ejemplo Con Joel Romero Porque lo importante Es salir Indemne De lo que es Un peligro Tan importante Como el tener Al luchador Muy fuerte Como bueno Vamos a reconocerle Como ya hemos dicho Antes A Jared Cannon Que es un tipo Que salvo Su poder de golpeo Con codos Con low kicks Y con unos buenos Golpes de puño Evidentemente Poco más podemos Contar Pero Vamos a ver Si Israel Adesanya Se toma el combate En serio Si está 100% Concentrado Durante todo el combate Porque si sigue Haciendo eso Yo creo que no va A tener problemas Cabe destacar Que por ejemplo Tuvo una pelea Que para mi Ha sido una de las Mejores peleas De la historia Super emocionante La que tuvo Contra Kelvin Gastelum Alguien que es Incluso un poco Más bajito Que Jared Cannonier Pero si que es verdad Que el boxeo Que tiene El México americano Tampoco tiene nada Que ver Por ahí Y que bueno Le salió un combate De 10 Que incluso Pudo llegar a haber ganado Pero no fue así Así que Yo creo que salvo Esa Bueno Salvedad Valga la redundancia Al final Yo creo que el que Se puede Acabar Llevando este combate Va a ser el campeón Porque además Lo digo muchas veces En el caso de que fueran A la decisión Yo creo que Como siempre La regla no escrita Será la que le dé La victoria Al campeón Tendría que ser una Paliza tremenda Que lo tuviera mucho tiempo En el suelo Pero incluso He llegado a leer Que hay Bueno Algún que otro Aficionado Que dice que esta va a ser La primera vez Que Adesanya Llegué A someter a alguien Yo tengo muchas dudas Y en el caso De que Esa sumisión Acabe llegando No confío No confío En que vaya a ser Ni mucho menos En este combate Y sí que En el caso De que Podamos ver Esa revancha Pero en UFC Y en MMA Ante Alex Pereira Ahí sí No digo No digo que vaya a pasar Pero existen Muchísimas más Probabilidades De que pudiera Adesanya Poder a llegar Demostrar Que su Jiu Jitsu Por fin Llegó a funcionar Como también espero Que os funcionen Vuestras notificaciones De Youtube Y si no Revisad la campanita Para que Este Próximo sábado Todos Absolutamente Todos Los miles Que os conectéis Al directo A la narración Estemos ahí Como siempre Haciendo Una gran familia Que es lo que somos Los amigos pelones Así que Hasta entonces Os mando un puñetazo Muy cordial Y un fuerte abrazo Se os quiero Chau Chau